Hermanos de Arcata, hermanos de Museos Comunitarios, hermanos de Bartolino, hermanos de Pagodero, hermanos de Sumauro y Churichuris, Pantáquilo, Sanacar y Románaca. Bueno, nosotros tenemos a Agustín Patea Pasa, nosotros tenemos a la Comunidad Huancoyo que se han creado en Nacereraquítoa, y nosotros tenemos a la Comunidad Huancoyo que se han creado en Nacereraquítoa, en Nacereraquítoa. el municipio de Bogotá, el Consejo de Bogotá, y el autoridad originario. En el libro de los Mondeos, en la documentación, se ha izquierdado en el museo comunitario. Nosotros tenemos un poco más. Cómo es esto, porque si hay esta bien, se ha llegado a ver como se va a pasar. Nosotros somos tan bien, El municipio de Puerto Acosta hasta Pucarán que no se reunió en el municipio de Sarapjara el municipio de Sarapjara de Sarapjara se reunió en el municipio de Sarapjara de Sarapjara donde se reunió en Bolivia y se reunió en los pasajeros de los pasajeros y se reunió en los pasajeros de San Juan en este momento en que nos acompañamos con la compañía que nos acompañamos y nos acompañamos todos los que nos acompañamos de una invitación a nivel internacional... Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile... La representación de Bolivia Seguramente la representación de Bolivia La representación de Bolivia La representación de Bolivia No, 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 no. Vamos aquí a ver este, y al poder de una más.